Una vaina diferente Con el vasopón, hermano Aquí se habla de todo Con el vasopón, hermano Ay, ay, pero que te dice muchas cosas Con el vasopón, hermano Dale Prendan la cámara entonces Machete Nos fuimos Déjame ver Estamos ready, muchachos Ready, ok, nos fuimos En un asunto ahí, en el programa de Robertico Hacer ridículo, diciendo como cabal Ningún ridículo El hecho de yo haber participado en un reality show Hace un tiempo atrás Que perdiste, por cierto No perdí La gente como tú piensa que yo perdí Como la gente como yo No, no, no Con el vasopón, hermano Con el vasopón Iniciamos Vasopón en mano Por Dubo Medio Y por Yanilda Auténtica También por Radio Ideal 99.5 Oye, se van a ver en tu aparte Y se lo van a escuchar en tu aparte Esto es de verdad En serio Estamos en el patio de Rafael la Antigua Atención Háganle un paneo al editor Que soy yo Ponle al editor que le inserte una imagen Ahí al patio de la Antigua Para que la Antigua también brille Porque le gusta que vean su patio Bien arreglado Bien arregladito Sobre todo su mata de De mango De mango Sí De mango Entonces Ahí están viendo la mata de la Antigua Y así le doy la bienvenida A Rosy Jerez Y a Alex Jerez A vasopón en mano De Dubo Medio Bienvenidos Salud Salud Oye, están aplaudiendo Porque nunca andan solos Ustedes nunca andan solos Ver, ahí anda Juan Miguel Ahí anda Eli de Jiménez Solo faltó el Ángel, Ángel Ángel Luis ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo trajiste? Tú sabes que él preguntó Que dónde estábamos Pero parece que él anda por otro lado Qué raro Sí Qué raro Porque estamos grabando sábado, señores Y sábado Y sábado en la tarde Lo que hace es que se bebe Por eso el vasopón lo grabamos Aquí estamos Sábado en la tarde Gracias al Sobre Lounge Que nos trajo este traguito Mi compadre Joan Y sé la soberana Que si no la menciono No me firma el cheque Entonces una pregunta Tenemos que tener el vasopón En la mano El programa No, no, no Lo puedes poner ahí Ah, ok Lo puedes poner ahí Tranquilo Porque esto da seguidilla El traguito que me prepara Yo me puse nervioso Cuando lo invitaron Y dije, bueno Yo no voy a soltar ese vaso Porque yo sé que Badly Badly no es fácil, señor No, yo no lo suelto Como amigo buenísimo Porque como entrevistador Ay, como tú sabes Yo no entrevistaba nada Bueno, en las radios, sí Te conozco Miren, ustedes Vamos a comenzar con la pregunta Que a nadie le interesa Primero Ok, dale Dale ¿Cómo empiezan los medios? Ya eso la gente sabe Cómo iniciaron en los medios Yo cualquier cosa Que te quieras rebotar Se la paso a Ale Para no responder Ustedes son hijos De Orlando Jerez Que es locutor Fue locutor Y es un comunicador ¿Verdad? Fue comunicador ¿Qué peso le da eso? Porque la gente dice Que tenemos ventaja Nosotros Los que tenemos Familiaridad Con personas de la radio De la televisión A mí me dicen Que yo tengo ventaja Que el hijo de los míos Es suerte Porque yo soy hijo De la antigua ¿A ustedes no les pasa eso? Si tú supieras que no Lo que se hereda No se hurta Dicen por ahí Y cuando Tú vienes arrastrando ¿Verdad? Un conocimiento Que te lo inyectaron Yo creo que desde que Nosotros nacimos Somos arte Somos comunicación Y yo me siento Súper bien El decir Que soy hija De una persona Honesta Como lo fue mi papá Amigo mío Sí Orlando amigo mío Siempre me distinguía Pero tú Como que estás colado En este medio Oye precisamente Papi cumple Siete años De fallecido Ahora en febrero Y bueno Nosotros le agradecemos Esto Papi fue que me llevó A una obra de teatro Por primera vez Me dijo Te quiero llevar allí Y ahí En ese momento La primera vez Que vi una obra de teatro Yo decidí Estar en el escenario Y obvio Que en algún momento El deseo de actuación Nos ayudó a nosotros A grabar Algunos comerciales Para radio Papi trabajaba En Radiolandia Y bueno Y esa era Por ahí arrancamos Algo que yo le criticaba A mami A Carmen Es que a veces Ella llegaba a los lugares Y yo me sentí incómodo Cuando ella decía Yo soy la esposa De Orlando Jerez Y yo le decía Mami Pero usted tiene nombre Siendo un chamaquito Así Yo le decía Mami Pero usted tiene nombre Y usted tiene que decir Yo soy Carmen Y después Entonces usted dice Que Porque a veces Uno va con la referencia A un sitio Yo soy amigo Yo soy amigo de Bardily Oh pero yo tengo Yo tengo Identidad propia Aunque vaya Referido por ti Pero en el caso tuyo Tú te colabas En la comunicación Porque tú eres Tú eres actor No Entonces ahora que tú Cuando salió Entre Jerez Fue que tú Dijo Cuéntame Navidad Cuéntame Navidad Que tú cogiste Con micrófono Claro O en el programa De tu papá ¿Cómo era que tenía? Compartiendo No Yo hacía cámara En compartiendo Y luego de ahí Entonces Si la memoria No me falla En algún momento Anselmo Nos llamó Para hacer algo De actuación Precisamente Si por actuación Sabemos Es de comunicación Comunicación Estamos en Navidad Iniciamos Estamos en Navidad Y después Entre Jerez Entre Jerez Claro Que te vemos ahí Entre Jerez Haciendo comentarios De que serio A mí Como te conozco Me da Trabajo Ahí está Ale Regado Mira Ale Como está A mí me da trabajo Verte así Si tú supieras Que Ale Hace comentarios De peso No yo sé que sí Lo que pasa Es que él no pesa Yo peso de barriga De barriga Nada más Es muy difícil Pero uno tiene A veces Una actitud crítica Ante ciertas cosas ¿Tú entiendes? Y que aunque uno Sea muy chistoso Y uno viva Relajando con todo En la vida Y haciéndole un meme A todo Pero Yo a veces tengo Tengo Incluso casi Tumbamos Bueno Básicamente tumbamos Un ministro de cultura Una vez aquí en Moca Por mi forma de pensar En cuanto a la sinistencia O sea fue la vez Que se hizo una protesta Frente a Bellas Artes ¿A cuál ministro fue ese? Nuestro amigo Cantautor José Antonio Rodríguez Ah sí Que de la colita Le di moduro A José Antonio Rodríguez No a José Antonio Rodríguez La persona Sino al cargo Que él ostentaba En ese momento Incluso había un Mocano Como administrativo Del ministerio de cultura Y casi me cuesta Me cuesta el cargo También a mí Por eso Pero tú has hecho De todo Tú también Tenías un puesto En medicina De todo Yo estoy en ventaja Aquí Porque como yo lo conozco Por eso iniciamos El vaso con Con dos amigos Porque así vamos A fluir bien Déjame Dame un trago Tú tenías un puesto En medicina Y todo el mundo En ese tiempo Se hizo rico Con los puestos En medicina Menos tú Menos yo ¿Qué fue lo que pasó? Los puestos de medicina Ya cumplieron Cumplieron su Proceso De la gente Hacerse rico Porque llegó un momento Que ya Demasiada gente Entró al negocio Yo entré precisamente Por el que era jefe Mío en ese momento César Espinal Mucho agradecimiento Por él Para él Porque es muy difícil Que un jefe Te ayude a ti A montar el mismo negocio O sea Convertirte en su competencia Un poquito Más para adelante Entonces en principio Él me ayudó Y luego esa cosa Se complicó Un mal manejo En la administración Y eso En ese momento Ya no es Los puestos de medicina Señores No es para hacerse rico Como era antes Sí pero Hay dueños De puestos de medicina Que yo lo he visto En lugares Rompiendo botellas Y abriendo botellas Hay que ver Si tienen su contacto Y su gente Y tienen su exclusividad En cuanto a algunos productos Pues sí lo pueden lograr ¿Qué más tú has hecho? Porque tú eres de todos ¿Qué más yo he hecho? Además del diseño gráfico La fotografía Video Edición Que tú fuiste Una de las primeras personas Que no No involucró en ese tema Y no enseñaste Los primeros pasos En cuanto a edición Limpiar zapatos Lavar caro No, no, no Limpiar zapatos no Claro que sí, mano Limpiamos zapatos Porque es que todo El que se siente ya Que es exitoso Dice que limpiaba zapatos No limpiábamos zapatos Dice que para hacerlo Más dramático Dime Yo limpiaba zapatos Yo limpiaba zapatos Pero lo tuyo Tú limpiabas No, no El vecindario Llevaba los zapatos Ahora Papi y mami No nos permitían Dice que salía de la vuelta Por Santiago Nosotros vivíamos en Santiago En Pekín Y la gente Uno iba a la casa Buscaba los zapatos Y los limpiaba Mira Rosy está incómoda Porque yo estoy hablando con Ali Y ella quiere sobresalir Obligado Claro que no Oye Oye Ella quiere sobresalir Obligado Si tú supieras Y ella está incómoda Ella quiere saltar Déjame hablar con Ali Si tú supieras Que ella está escuchando a Ali Pues yo lo admiro En mi hermano Y lo admiro Claro Y por qué tú Dice que ella está incómoda Porque tú estás Como que quieres saltar Déjame hablar con Ali Una vez yo fui donde Alex Fuimos Cuando yo me iba a casar Yanilda y yo Una anécdota Que nunca se me olvida Ni a Yanilda tampoco Y es la primera vez Que la va a contar Bueno sí Públicamente sí Porque a Alex Se la hemos contado muchas veces Y Alex Estaba con su empresa ¿Cómo se llama? Arte 2 Arte 2 Y vamos donde Alex Para que nos ayude A hacer la invitación Y vamos Con ese brillo Novio Nos vamos a casar Contentos Dímelo Alex ¿Cómo tú estás? Y la respuesta de Alex fue Cayéndome a pedazos Y yo digo ¿Cómo? Cayéndome a pedazos Oye Nunca se me olvida ¿Por qué? Tú estabas pasando Un mal momento Ahí era Bueno si Si este vasofón Es para ser sincero Espérate ¿Qué será lo que él va a decir? Porque yo como que recuerdo Vagamente ese cuento Oye Yo ni diablo me acuerdo Por qué fue que yo dije eso Mano Porque yo soy un tipo Que soy optimista ¿Por qué diablo Yo dije eso? Lo que pasa es que Eso es lo primero que uno tiene En la mente La parte negativa Tal vez fue eso Pero yo no me acuerdo Realmente No me acuerdo Por qué fue que yo dije Si me estaba cayendo a pedazos Realmente O fue para relajar Yo no me acuerdo O es que tú eres Como de cuidado En los proyectos tuyos Normalmente sí Normalmente sí Yo no soy Yo tengo una espinita contigo Dime Tú sabes Ahora se va a revelar Porque cuántos proyectos hay Que lo tenemos ahí Engavetado mano Tú y yo Pero yo te dedo Sí Ay santísimo Muchacho Yo tengo como 60 guiones de Alex Y no revise el whatsapp de nosotros Pero 60 guiones para películas Para cosas Cortometraje Estamos esperando a Alex Por eso ¿Por qué tú eres tan de cuidado? No Yo digo que es por un asunto Del artitaje Vamos a decirlo así De la emoción Nosotros los artistas del teatro No entendemos que Los procesos se planifican Que no siempre tiene que ser un asunto De las tripas Que me sale la tripa Lo hago Y le doy para allá Y lo cumplí Y ya está Es que tú tienes miedo al fracaso No O sea Ya viste Ya está entrevistando Te estoy diciendo Oye Ella no se va a aguantar Ella no se va a aguantar Déjame verme un traje Mira Alex Tú no te has buscado nada en el teatro O sea de dinero No dinero no Yo creo que Y todos los que hacen teatro Están arrancados El teatro nunca ha sido Nunca ha sido Un Es verdad Por lo menos el teatro puro El teatro puro El teatro de calidad El teatro artístico Porque el teatro comercial Que hacen algunas personas Que no hay problema Que hagan ese tipo de teatro Está bien Que se busquen un Verdad Un ochelito Pero artísticamente Son una basura señores Yo fui a ver una obra de teatro En Santiago Las abejas saben nadar O saben volar Algo así Estaba Brenda Sánchez Francisco Sanchi Señores un disparate Artísticamente hablando Pero comercialmente hablando Dio resultado Se hicieron Son como la película de Robertico Algo así Que no sirven ninguna Pero son la mataquillera Entonces cuando uno se dedica O él se busca su dinero Sí Cuando uno se dedica A hacer un teatro Para buscar Hacer conciencia Ese tipo de teatro Pues lamentablemente En nuestro país No vende Entonces ya Ok No te ha buscado ¿Por qué que tanto ha arrancado? Por ejemplo De Moca ¿Quiénes son los que hacen teatro? Mencióname uno por uno ¿Quiénes son los que hacen teatro? Bueno comercialmente hablando No, no, no ¿Qué hacen teatro? O que dirigen teatro Adiós Belkis Pineda La pregunta fue a Ale ¿Quién mantiene? Ale, tranquila Pómele agua Dale, dale Los que mantienen vivo Ahora mismo Quien mantiene vivo el teatro Se llama Belkis Pineda No tiene cuarto Sigue Dime No tiene dinero Y hace un aporte No y es excelente Por eso yo cada vez Que tengo la oportunidad El apoyo Pero no tiene cuarto ¿Quién más? Se hace una labor en las escuelas En los politécnicos ¿Cómo ponérselo más fácil? Porque está divariando Dime uno que hace teatro Que tenga cuarto Bueno, el cuervo ahora Tiene un par de pesitos Pero se metió al cine Pero tenía 25 años Haciendo teatro 25 años haciendo teatro Y yo estoy seguro Que oye que él está pagando A lo mejor Algunas deudas que hizo Hace 25 años atrás En el teatro Trabajó con nosotros En el tiro a la vergüenza Claro Le pagamos bien Bien le pagamos Una botella de ginebra Es lo que te digo Está pasado El que ama El que ama el arte En la manera en que lo ama El cuervo Que lo ama Belkis Y que lo amo yo Nunca va a buscar Un beneficio económico Ah no, pues dejen eso Más allá Uno no lo va a dejar Mano Por ti Lo digo Por ti ¿Por qué por mí? Ya, déjémoslo ahí Tú dijiste que va a salir Lo que tú quieras Tú sí te has buscado ¿Verdad? No, si tú supieras que no Yo no puedo decir Que soy millonaria Ni que tengo millones En el banco tampoco O sea que tú no te envuelvas No Económicamente hablando No Económicamente hablando No te he buscado En los medios Pero tú estás Dice que así Dice que tengo cuarto Que ahora mismo yo reviso Mi cuenta de banco Y tiene un millón de pesos No lo tiene Pero tú No me digas que no La voy a revisar Valdi Tú tienes Eso que tú quieres Y ya empezamos Tú tienes muchísimo tiempo Ya en este tiempo Tú tienes que estar parada Parada no Pero seguimos trabajando Y gracias a Dios Lo toman en cuenta Sí ¿Cuál es el vehículo tuyo? Ahora mismo yo tengo Un Kia En el 2016 Bien ¿Qué bien qué? Te lo buscaste Trabajando No chapeando No, no La gente dice que chapeando Eso no va conmigo Eso es chapeando ¿Qué? No Te lo voy a decir Ella como me tiene miedo ¿Qué? Te lo voy a decir ¿Qué es lo que? Ve acá Yanny La puedo ver Entrevítame tú Mara Entrevítame tú Ah, como que te vas mejor Con Yanny No Y en Entrevítame tú eres la jefa Vienes siendo como la jefa No, es algo mancomunado Somos un equipo Siempre uno dice eso Pero la verdad Tú eres la jefa No, ellos saben los movimientos Alex, ¿quién es el jefe Entrevítame? Juan Miguel Es el jefe Es el jefe Es el que paga Le delegó la función No, pero ¿quién es que paga? Tú firmas los cheques ¿Quién es que paga? Juan Miguel Juan Miguel Los dos firman cheques Sí Sí Entonces ya Ustedes no están en televisión Están solo en las redes sociales Sí, en redes ¿Qué pasó eso? ¿Por qué? Nos decidimos entrar a la era digital Aunque Tenemos años en la era digital Desde que empezamos el programa ¿Verdad? Claro Súper activo en las redes Cuando las redes no eran las redes Nosotros estamos activos en YouTube Instagram Cuando inició el apogeo de Instagram O sea que Factura El programa El programa factura Sí Factura No como uno quisiera Sí, pero factura No como uno quisiera Pero factura Si facturara más Estuvieran en televisión No necesariamente Nosotros entendimos Hace como un año Y lo hemos hablado Incluso públicamente De que ya la televisión tradicional Ha caducado Todo el que dice eso Es porque sale de la televisión Sí, pero Te voy a poner un ejemplo Yo estaba en una clínica Haciendo un turno Para ir al médico Y una señora Me dice Oye, mi esposo Con Alzheimer Me dice Ahí está el hombre tuyo En la televisión Ponte a verlo Y yo dije Y ese es el tipo de público Que nos está consumiendo Un tipo Gracias señor Que nos está viendo ¿Verdad? O sea, ya a ese público No le interesa A los Jerez Ese público Ese público Que ya casi Está cerca de Fallecer Lamentablemente Es quien nos está viendo Y es quien nosotros queremos Pero a ese público No le importa a ustedes Dime No se importa Pero vamos a poner Y si no le llega un anuncio De ensure ¿Quién está viendo televisión? ¿Quién está viendo televisión regularmente? ¿Quién espera? No, no Ya la ¿Quién espera? ¿Quién espera entre Jerez A las 7 de la noche Para verlo? Que nos llamen Que nos escriban aquí En los comentarios ¿Quiénes? Y yo te aseguro Que no van a aparecer Tres comentarios Y mira Yo te voy a decir algo Después que nosotros decidimos Ya estar Todo O sea, prácticamente Las transmisiones Por YouTube Y redes A mí me para gente en la calle Dime Y me hablan del programa O sea, que en televisión No lo estaban viendo Yo no Yo no sé Porque Inclusive nos han preguntado Que por qué no estamos más En televisión Pero yo creo que Que ya con la tecnología Y lo que estamos viviendo ahora Uno puede seguir trabajando Igualito Yo por ejemplo Le estoy sacando dinero A mis redes Buscándome anuncios Y hago promoción por ahí Todavía me siguen buscando Para conducir actividades Que son esporádicas Pero me buscan Dile a Bar Dile lo que él quiere oír ¿Qué es lo que él quiere oír? Dile lo que él quiere oír Que estamos debaratados No podíamos pagar el espacio Pero ya entendíamos Pero yo no quiero oír eso Ajá No podíamos pagar el espacio Antes de eso ¿Usted cree que es fácil Buscar 20 mil pesos Todos los meses? Cuando tú tienes Las herramientas Externas Y propias Para hacer lo que nosotros Estamos haciendo ahora O sea, imagínate Tener este espacio aquí En el patio de la antigua Que te lo presta De mil maravillas O pagar 25 mil pesos allá Claro Es una combinación De las dos cosas Nosotros entendimos Que ya la televisión Tradicional Se murió Y se está muriendo Además No, espérate Se está muriendo Barrily Óyeme Pero óyeme a mí Porque tú quieres que yo hable ¿Por qué el show de mediodía El show de mediodía Pero no solamente el show ¿Por qué tú estás haciendo esto? ¿Por qué no invítate a nosotros de primero? Porque tú sabes que nosotros Podemos ser francos contigo Y decirte la realidad Pero pregúntale a Aida La que cobra En el canal Si debemos Pregúntale No deben No deben Ella lo averiguó Ya lo averiguó Núria le queda chiquito No, no, no Dice para decirnos Que ustedes deben En el canal Bajín y paguen Mira De los buenas pagas Que en el canal Yo sé que Ahora ¿Se atrasan o no se atrasan? Cuando yo estaba pagando Lo que restábamos nosotros En el canal Por la hora Estaba Danilo Y pagó más de 100 mil pesos ahí ¿Cómo así? O sea, estaba atrasado Ah, qué información Pues hay que decirlo Danilo Danilo estaba atrasado Atrasadísimo Estaba Danilo Almanza Como hay uno arriba de otro Le dio a Aida No lo borre Atrasadísimo Estaba Ponlo Porque no es la realidad Ponlo Atención editor Que no se quede eso El editor soy yo Que no se quede esa parte Ahora, gracias a los directivos del canal Que nos dan ese tiempo Para uno pagar Ustedes saben que para uno cobre un anuncio A veces hay que esperar Hay, por ejemplo Las instituciones del estado Te pagan tres meses juntos Mientras esos tres meses juntos Mientras esos tres meses juntos llegan Tú tienes que buscar el dinero De tú pagar A los empleados La hora del canal Hay una realidad Várdile Que estamos viviendo hoy en día Con la televisión tradicional Oye Por eso uno ha migrado A las redes sociales Hay muchos estelares Del canal ¿Cuáles estelares? Que deben Estelares del canal O de otras O de otras plataformas No, estelares Que deben mucho Que deben más de tres meses Sí, yo sé Várdile Y si ustedes nunca se atrasaron Entonces no estamos No, nosotros no atrasamos Claro Entonces Para que ustedes vean Cómo son las cosas Ya No es que el asunto Que el viejito no está viendo Que no estamos Es que no había cuarto para pagar Son las dos cosas Várdile Son las dos cosas Ya la televisión tradicional Y lo hemos preguntado Y lo hemos tanteado No somos expertos Pero no te vayas por ahí Porque yo tengo estudio Y la televisión sigue siendo La televisión, Ale No, no, no Tú lo estás haciendo Por un ojo por ciento Sigue siendo la televisión Como medio tradicional Y la radio sigue siendo La radio Y la televisión sigue siendo Porque ahora Ahora estamos haciendo Radio en televisión Es tu audífono Cómo yo me veo mejor Espérate Porque tú dijiste Cómo yo me veo mejor Sin este audífono O con él Trabaja ahí Cómo tú te sientes mejor A mí me gusta escuchar Tú modula la voz Pero eso es para la radio Várdile Porque yo Termino la entrevista Sin el audífono Vamos a terminarla Sin el audífono Pues entonces Es un asunto De que las cosas han cambiado Las cosas han cambiado Hacía este tipo de programas Sin audífonos Sin este tipo de micrófonos Ahorita llegábamos allá Llegábamos allá Y salía todo sin audio A usted Te voy a apoyar A ustedes le han pasado Que graban cosas Y llegaban sin audio La producción dice Y eso da depresión Tenemos que ponérnoslo Ya viene con tu No, no Porque es que yo me veo Más bonita sin audífono Mi amor Porque es que esto me afea E inclusive ese tipo de micrófono No me deja ver la cara bien ¿Cómo que no? Si nosotros tuvieramos micrófono De corbata Yo me viera mucho mejor Porque esto me hace un ruido En la cara Un ruido visual No Estamos haciendo radio En televisión Ella no se está viendo bien ahí Atención camarógrafo Hable en corto a Rosy No me veo genial A ver si ella no se está viendo bien ahí Yo creo que sí Te parece Ahora le tiene miedo A ella el micrófono Claro que no Y esa es la herramienta De nosotros trabajar Yo amo ese micrófono Ese micrófono Lo amo Les voy a confesar algo ahora Les voy a confesar algo Señores Nosotros teníamos entre Jerez Que se yo Seis meses Que no cobrábamos Doce años teníamos en el programa Doce años en el aire Seis meses que no Después de la dificultad Seis meses que no cobramos Señores Tenemos un mes En las redes sociales Nada más Y los gastos han disminuido Y ya estamos cobrando Y ya estamos cobrando Y le están pagando igual Los patrocinios Mucho o poco Sí, están pagando igual Prácticamente igual Bardily Porque es que tú haces un rejuego Ahora tú Lo que haces Y el alcance Es mayor Es el mismo Es el mismo Yo digo que es mayor Excepto aquel viejito Con Alzheimer Que me ve No, no Es mayor Cuando tú tienes Porque por ejemplo Bardily Nosotros estábamos En televisión local Ahora estamos en un canal De YouTube Que tiene alcance mundial Yo puedo mandar El link de ese video Por ejemplo Este video Cuánto lo van a reproducir Lo que sea Y tú valoras más Las reproducciones Cuando nosotros Nos están viendo Diez gente Me siento feliz Claro, son los diez tuyos Son diez míos Conchale Así mismo Yo estoy de acuerdo Con eso Entonces no hay que esperar Entre Jerez Estás rifando una mascota Para que tú sabes Que te están viendo Eso es verdad Eso es así Ya tú sabes No, y además Entre Jerez Entre Jerez Es de los mejores programas Que hacemos Gracias O sea, en producción En producción Porque Nosotros somos creativos Sí, sí Y yo lo estoy diciendo aquí Y yo siempre lo he dicho Y se lo he dicho a ustedes Y que da ese bombo Y que uno tiene que decir En lo que uno es bueno Sí Por eso tú no tienes De primero Aquí en esta transmisión Salud, salud, salud Atención señores Suscríbanse al canal De YouTube Dejen el comentario A ver si le creen Los embutes A esta gente Dejen los comentarios ahí Y vamos a ver Estos tres patrocinadores Me faltan dos Porque solo son cinco Cinco nada más Sí Ahí van Estos tres patrocinadores Que vengo con más preguntas Para los Jerez Ya todos saben Una vaina diferente Con el vaso Pon el mano Aquí se habla de todo Con el vaso Pon el mano Ay, ay Pero que te dice muchas cosas Con el vaso Pon el mano Ay, Dios mío Ay, pero que caliente Con el vaso Pon el mano Échale hielo Y mueve el trago Con el vaso Pon el mano Ahí lo vieron Tres comerciales ¿Cuáles son? Lo vieron ahí la gente Pero repítelo Me faltan tres Adiós Tú dijiste que eran dos Ahí está Soberlaunch Tercer nivel de la Yo no soy bueno Si no menciono Yo no soy locutor Soberlaunch Tercer nivel de la Plaza Sunrise Porque arriba se goza más Cop ADP La cooperativa De la gente Y tú supiste ¿Quién? Guayne Elizal Tú supiste ¿A qué que va? A diputado Tú supiste A síndico Tú supiste A alcalde no creo Tú supiste Tú supiste Oye, nos quedamos Emprendidos Con el asunto De los programas Los Jerez Ya tú sabes Se devolvieron Dijeron que sí Que era por esto Después por otro Dame tres programas malos Que también deberían salir Aquí Tres programas malos Tres Gozando con Bioscar ¿Qué pasa con Gozando con Bioscar? Debió salir Y él está saliendo al aire Hace diez años atrás Espérate Y él está saliendo al aire Gozando con Bioscar Debió salir hace diez años Pero Bioscar es de los más Perseverantes Bioscar lo quiero mucho Lo admiro Pero el programa Debió salir del aire Hace diez años atrás A mí no me meta ahí Pero ¿Por qué razón Debió salir del aire? Debió salir no tiene ¿Qué potestad tienes tú Para decir que ese programa No debe estar al aire? Yo creo que no No se ha actualizado No se actualiza Diariamente No se actualiza Cada domingo Debe traer algo nuevo Y él no lo hace O sea ¿Pues tú lo ves? Está haciendo el mismo programa Las pocas veces que lo veo Está haciendo El mismo programa Que se hacía Hace diez años atrás Señores Ok Y si usted no está De acuerdo conmigo Bioscar uno El otro que debe salir del aire Da uno Pero llénate de valor Llénate de valor como yo Programas locales Si estamos hablando de locales Yo veo A Yanilda auténtica A veces A veces Al compás del mundo ¿Pero tú crees que tiene Que salir del aire? ¿Es que? No, no ¿Por qué está preguntando Lo que tienen que salir del aire? Es que yo veo Poca televisión local A mí me gusta verla por YouTube Yo pongo ahí En mi smartphone Pongo YouTube Lo que yo quiero ver Y punto Dame otro Malo No, es el único O sea, el único programa malo Que hay en Moca No, espérate ¿Cuál es el programa? El único programa malo Espérate, espérate Según Ale Jerez El único programa malo Que hay en Moca Y que no debería estar en el aire Es gozando con Bioscar No se goza con Bios Tengo un enemigo No se goza con Bios A partir de hoy, señoras Tengo un enemigo Tengo que cuidar Según lo que yo veo Y los espectadores Que tenemos aquí Esto va a ser un palo Esto tiene que reproducirlo Mucha gente Porque usted está muy entretenido Señores, suscríbanse al canal de YouTube Síganos En las redes sociales Arroba Duo Medio En Instagram También en Facebook Mira No va a decir No, yo voy a decir Que te va a manejar No, que la idea de ustedes O de tú O yo no sé quién más Es parte de esta producción De invitarnos a nosotros Para tú retroalimentarte Con nosotros Sí, para nosotros Coge Rete contigo ¿Rete? ¿Sí? Sí Sí, sí Vamos a dejarlo ahí Ya ustedes saben Señores La gente de Entre Jerez Que son muchos Sigan a Duo Medio Sigan a Duo Medio Está bien, dale Los 52 mil de YouTube Atención los community managers De las dos plataformas Colaboración ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Yo Yo mismo ¿Qué más? Juan Miguel Que también es de esta parte Y de aquella parte A mí me gusta Juan Miguel maneja numeritos Y es de lo que sabe monetizar Y es parte de Duo Medio también Me encanta Es parte de Duo Medio Ya tú sabes Ya tú Él es como tú Dice que bajo perfil Pero loco Pues está aquí Y por qué tú ¿Tú qué? Tú tienes ese afán De salir de moca Yo no quiero salir de moca No, no, espérate A mí me gusta mi pueblo Tú primero te metiste En un asunto ahí En el programa de Robertico A ser ridículo Dice que haciendo como cabal Ningún ridículo Espérate En otro momento En otro momento Te vemos atrás de fulano Dice que una entrevistica Wey, fulano ¿Atrá de qué fulano? En cada rato te vemos Dice que una entrevista a fulano Mira ¿Cuál es tu afán de salir de moca? Que tú eres figura aquí en moca Lo primero es, Vardili Que cuando uno ama esta carrera Uno va detrás de lo que uno quiere Olvídate de eso El hecho de yo haber participado En un reality show Hace un tiempo atrás Que perdiste, por cierto No perdí La gente como tú Piensa que yo perdí ¿Cómo la gente como yo? No, no No vamos entre detalles La gente como yo Yo siento que gane ¿Tú sabes por qué? Porque tú aprendes, Vardili Lo importante es participar Dice todo lo que pierde No, no es participar Lo importante es Qué provecho tú le puedes sacar A esa participación que tú hiciste Y en este medio En este medio Y en todos los medios, Vardili Lo primero es que Todos los días Se aprende algo nuevo Y tal es el caso De lo que estamos viviendo Hoy en día Con la evolución De lo tradicional A lo digital De la televisión O los medios tradicionales A lo digital Cada día tenemos que aprender Algo nuevo Porque evolucionamos Y el tiempo cambia Sí, pero tú Vete media ahí, Vard Tú estabas participando Para estar en el programa Robert Pico Claro que no O sea, yo participé Y de hecho Le saqué muchísimo provecho A mi participación, Vardili Todos ustedes se pudieron Claro, el provecho Que tú le sacaste Es que tiene Video en YouTube ahí No, Vardili Y el conocimiento Que uno adquiere Te preocupes del conocimiento Claro que sí, Vardili No, no Es que uno no lo sabe todo Ahí es que este es el error De la gente El creer Que uno lo sabe todo Cada día uno tiene Algo nuevo Que aprender De lo que sea Sigue hablando Sigue hablando Vardili Cero Rosy Cinco Filo con filo Filo con filo Continúa Aunque tú vas Tú vas a sacar Lo que tú quieres Dijiste tú aquí Voy con Ale Mejor porque Ale te casaste Y por la iglesia Y tú dices Que no crees en Dios Me casé Por la iglesia Yo no creo en Dios Ya botó el trago Dime Está borracha Botó el trago ¿Eso salió? Botó el trago No, no Queda un ching aquí Botó el trago Me retracto Me retracto Me hago una Me retrato Me hago una selfie Me retracto Te casaste Yo no me casé Por la iglesia Mi esposa Se casó Por la iglesia Y tú te casaste Solo Yo no creo En Dios Y sigo sin creer En Dios Entiendo Que la religión Es una institución Que tiene Un gran beneficio Para la humanidad Obvio El que decide Asumir las normas Y las reglas De la religión Le va a ir bien En la vida Porque es simplemente Es sentido común Señores Hacer lo que está bien Hacer lo que está bien Y yo estoy seguro Que si usted hace Lo que está bien Le va a ir bien Y fue con ese acuerdo O sea Yo me voy a casar Por la iglesia Pero yo sigo Con mis creencias Yo sigo con mis creencias Incluso Ese tipo de De casamiento De boda Se llama Por disparidad De cultos Significa que yo No estoy bautizado Tú llegaste a eso Vale Si Es así Suscepticio Es así Por disparidad de cultos Un permiso del obispo Para que ellos puedan casarse Una garantía De que Yo soy una persona chévere Que soy una persona bien Que no cree en Dios Yo no creo en Dios Pero yo respeto Incluso los hijos Que podamos tener En esta relación Pues se van a bautizar En la fe católica En la fe cristiana Ese es el acuerdo Que yo he hecho Y tú tienes ¿Cuánto hijo? Un hijo Y Lixander Que yo sepa Lixander Lixander Y si Lixander te dice Sion papi ¿Qué tú le dices? No Lixander nunca ¿Te ha besado la mano a ti? ¿Te ha besado la mano a ti? ¿En serio? ¿Qué le dice Sion tía? Pero por el lado de su mamá ¿Y qué tú le dices Cuando te dice Sion tía? Dios te bendiga ¿Y qué tú le dices Cuando te dice Sion tía? No, él nunca me besó la mano Es que yo creo en Dios Sion papi No pertenezco a ninguna religión En mi caso Yo pienso diferente Aunque no me he bautizado aún En ninguna religión Yo sí creo en Dios ¿Dónde está Lixander ahora? Yo prefiero No, yo no sé Yo prefiero Ahora mismo En este momento ¿Dónde está Lixander? Lixander es mayor de edad Yo prefiero Pero espérate Pero repóndeme No, no sé Yo dije que yo no sé Entonces ¿Tú no quisieras que él esté bien? Sí ¿Y a quién tú le pides Que él esté bien? Por ejemplo No, adiós Bueno Sucedió algo muy particular Que con Lixander En algún momento Tuvimos una situación difícil Yo vi que él la superó Incluso más bien que yo Y yo dije Bueno, ya hice lo que tenía que hacer con él Ya hice lo que tenía que hacer con él Porque él fue más fuerte que yo Incluso en medio de un accidente Que casi se muere Se muere papi, su abuelo Se muere su abuelo De parte materna Y él estaba mejor que yo Lo superó mejor que yo Y yo lo sufrí más que él Todas esas situaciones ¿Tú ves? Entonces Eso quiere decir Que ya yo hice lo que tenía que hacer con Lixander Porque él logró superar eso Tiene una profesión La fotografía Video Muy bueno, ¿eh? Muy bueno Y yo creo que hasta ahora Él no se ha perdido Ni se va a perder Muy bueno Lixander ¿Dónde tú estás? Que Dios te cuide Cuídate Que Dios te cuide Yo estaba loca Puedo llamarlo ¿Dónde tú estás, chichilla? Yo soy como mañona ¿Y tú? ¿Tú tienes una chiquita? Sí, bellísima Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Tú ves qué diferencia? Es que Dime Es que Pensamos diferente Aunque somos hermanos Hay una forma de pensar Hay una forma de pensar De cada uno de nosotros Distinta Mi hija es lo mejor Que me ha pasado en mi vida Gracias a Dios Sí Y a su papá Y a su papá, claro Que puso Que puso Y yo también Y sigue poniendo, ¿verdad? A su papá Claro que sí Y se porta bien Más o menos ¿Cómo más o menos? Sí, se porta bien No, no, no No entremos en esos detalles Más o menos Sí, se porta bien La antigua se porta bien conmigo La antigua Rosy, como que a ti Yanilda Esta parte no sale En serio Yanilda Editor, corta ahí Atención editor Que soy yo mismo Ahora déjame ponerle picante Yanilda Porque siento como que también yo pudiera ser su crush Ponlo, ponlo Esto sí sale Esto sí sale Claro que sí Ustedes son peledeístas todavía Dale Yo estoy inscrito en la fuerza del pueblo Hace como un año Con Leonel, mi hermano Hace un año Yo soy leonelista Leonelista Leonelista, claro que sí Y lo dice así Sin darte vergüenza Claro, sin darme vergüenza Y sin reírte así Aunque entiendo Aunque entiendo Que hace falta Que una nueva generación Suba Como Leonel Dime Hace falta Que una nueva generación Leonel Es oportuno Y vamos a ver Cómo le ven en el 2024 Es oportuno De que deje pasar Una nueva generación El tiempo ha cambiado Sí Valoramos lo que Leonel Ha hecho por nuestro país Sí, pero también ha robado mucho Hace falta Eso yo no lo sé Hace falta Sí, pero tú sí sabes Lo demás que ha robado Hace falta Hace falta De que una nueva generación Pues Asuma los compromisos Que tiene que asumir ¿Y por qué tú no aspiras A la fuerza del pueblo? A algo, a lo que sea Porque ellos Están buscando gente Que aspire lo que sea Porque no tiene gente Yo no estoy preparado Realmente Para aspirar a regidor No, no estoy preparado Por ahí han llegado Regidores que no saben Ni hablar Bueno, suerte para ellos Y han llegado Bueno, suerte para ellos Y tú, por ejemplo Podría Trabajar para la cultura Para tu sector Trabajo social Ahí no han llegado Suena interesante Ahí no ha llegado Un regidor Suena interesante ¿Ha llegado un regidor De ese sector? No, no, no Que yo recuerde No No Conímate Serafín Arroyo Hizo teatro una vez Pero es muy malo Ahí hay regidores Que ni saben hablar ¿Cómo cuál? No lo voy a decir Ah, no Tú viniste a hacer Entonces Luis No cuatro años Manu Luis, cuatro años más Si deja de hacer Barrabasada En este Cuatro años Señores Muéstrenme una obra Que haya iniciado Luis Sabina Desde cero Anda inaugurando Pero inaugurando Cosas Que la pensó Porque Badili está bien Inaugurando No, porque yo soy realista Inaugurando cosas Que la pensó Leonel Fernández Cuando gobernó En el 96 No, pero no Ahí me decepcionaste Con Leonel Dime Con Leonel ¿Y tú? Yo estoy así Neutra Neutra nunca Estoy neutra ¿Tú eres peledeísta? No O sea, tú renunciaste Estoy neutra Yo no estoy inscrita En ningún partido Pero tú eres peledeísta Y tú lo decías Que se hayan robado Mis cédulas Y me inscribieron Y tú lo decías Públicamente Que era peledeísta ¿Por qué ahora tú no lo dices? Yo creo que nunca lo dije Yo creo que yo era peledeísta No, no Yo creo que no A mí sí me ha tocado Trabajar Si pongan el video Búscalo ahí ¿Lo vas a buscar? Búsquenlo Bueno Lo que sí yo he trabajado Para varios partidos De hecho me buscaron Para recibir a uno Que estaba aspirando Y yo cobré una cantidad Y me dijeron ¿A quién? No voy a decir No voy a decir ¿Para qué? Ustedes se quejan mucho De que De que Lo que no Que no pagan Lo que deben Que no pagan Lo que deben Lo que se debe pagar Por ejemplo Que para una ceremonia A ti no te pagan También a ti Yo te he visto quejándote De que no le pagan Al fotógrafo Si compran un bizcocho No le pagan Al fotógrafo Esa queja permanente Ustedes están amargados Por eso Amargados o no Bardili Es que si tú Yo no me he quejado nunca De eso Y a mí me pagan Lo que yo pido O di tú la realidad ¿Por qué es? Que no te quejas Porque yo por ejemplo Digo son tantos Y me lo pagan Hay una realidad Bardili Hay gente que daña El mercado Si yo te cobro Una cantidad Por una maestría De ceremonia Un trabajo Y aparecen Que lo cobran Más barato Que tú lo sabes Se van para el más barato Aunque sea Y por eso Es que lloras Es decirlo En las redes sociales Es una manera De crear un poco De conciencia En la gente La gente te paga Cien mil pesos Cien mil pesos Rosy Por una tarima Con luces por abajo ¿Verdad? Y cuando tú le dices Que la maestría De ceremonia O la animación De la hora loca O el video Son quince mil pesos Ah no Que gaste mucho En la tarima Pero tal vez Son quince mil pesos Para ti Pero quizá Para Exxon Reynoso Por ejemplo Está bien ¿Y por qué tú mencionas eso? No, por qué Menciono una gente ¿Por qué tú no animas? ¿Tú eres animada A la hora loca? Bueno, me tocó una vez Hace una matriz de ceremonia Y animo a una hora loca Ok, porque quizá Los quince mil pesos De la ceremonia de Rosy Yo no cobro quince ¿Tú cobras cuánto? Un ching más Veinte Ok, los veinte mil pesos De Rosy De Rosy Quizás son No son igual Que los treinta y cinco De Dania ¿Por qué no son igual? Porque no digo yo No sé ¿Por qué no son igual? Ahora Es un asunto Es un asunto De Tú te estás asustando ¿Qué es lo que me estás asustando? Yo estoy sintiendo el trago Es un asunto Es un asunto Es un asunto de honorarios profesionales Y recuerda que Porque hay gente que te puede decir A Rosy Rosy por veinticinco No Y a Dania treinta O a Yanilda Treinta y cinco O a Eli de cuarenta Sí Puede ser que sea Quizás no te quieren a ti Un asunto de gustos ¿Y para qué me buscan? O sea A ver ¿Para qué me cotizan? Una cotización Para tener tres cotizaciones A lo mejor Un asunto de gustos Es Recuérdate que nosotros Los que se convierten en figura Se convierten en un producto Pero se convierten en artistas Y cada artista Vende su servicio En la manera que lo crea conveniente Uno trata de equilibrar Uno trata de equilibrar los precios Pero al final Tú cobras lo que tú entiendas Que vale tu trabajo Es así Esa es la realidad O sea Yo no puedo ponerme al lado De Rafael Antiguo En su trayectoria Y cobrar lo mismo que él Nunca jamás ¿Te entiendes? No, no Tony Genao Claro que sí Trabajar honradamente Dignificio La trayectoria de cada quien Se le respeta Y creo que cada quien Tiene el valor Y el precio De acuerdo a su trayectoria Ya ¿De qué más vamos a hablar? Yo no sé Hagan un corte y ¿Qué faltó? Yo no sé ¿Qué hay? Pregunta Pues ya terminamos ¡Suscríbete! No sé ¡Gracias! ¡Gracias!